Música No se trata de rogar ni mendigar amor Me siento tan vacío, me encuentro en el olvido Quisiera soportar lo que tú me desprecias Cuando quiero contigo Y trato de alimentar con acciones nuestro amor Pero nunca te dejas Me siento tras las rejas Y no es que ya no quiera Pero me estoy cansando De esta situación Cuando quieras ya no quiero Y no es que no lo quiera Es que un poco de orgullo Recorre por mis venas Y aunque me duele el alma Tengo más dignidad De lo que tú piensas Cuando quieras ya no quiero Y aunque lo quiera tanto Es cuestión que comprendas Que no es cuestión de ratos Quiero algo para siempre Y aquí según parece Que solo estás jugando Y es José Carlos Rodríguez De banda brava Y mis compas Los Mitre Y ahora aunque quieras Ya no se puede Titita Y puro Artic Music ¡Échale a Mitre! Música Cuando quieras ya no quiero Y no es que no lo quiera Es que un poco de orgullo Recorre por mis venas Y aunque me duele el alma Tengo más dignidad De lo que tú piensas Cuando quieras ya no quiero Y aunque lo quiera tanto Es cuestión que comprendas Que no es cuestión de ratos Quiero algo para siempre Y aquí según parece Que solo estás jugando Música 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 Música